Saludos en mi interior, solito, Cristo en mi gloria, en el cielo, en el corazón, grata y suerte, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el corazón, Cristo bendita y gloria, en el cielo, con suelo, en el corazón, grata y suerte, en el cielo, 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 Viva el Santísimo Cristo del Consuelo. Viva la gloria de tierra. Viva la gloria de tierra. Gracias.